El asesino de John Lennon le fue negada la libertad condicional por décima ocasión y permanecerá tras las rejas al menos dos años más. Mark David Chapman se presentó el miércoles ante la Junta de Libertad bajo palabra de Nueva York. En una decisión de rechazo obtenida el jueves por The Associated Press, la Junta dijo que había determinado que la liberación de Chapman sería incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad y menospreciaría tanto la naturaleza grave del crimen que socavaría el respeto por la ley. Chapman, de 63 años, mató a Alex Vittel al dispararle frente a su apartamento en Manhattan el 8 de diciembre de 1980. Cumple una sentencia que oscila entre 20 años y cadena perpetua en la Correccional Wendy en el oeste de Nueva York. Usted reconoció que planeó y ejecutó cuidadosamente el asesinato de una persona famosa en todo el mundo por la sola razón de obtener notoriedad, escribió la Junta en su decisión. Aunque la vida de una persona no es más valiosa que la de otra persona, con el hecho de que usted haya elegido a alguien que no solo era una persona renombrada mundialmente y llamada por millones, sino importar el dolor y sufrimiento que le provocaría su familia, amigos y a tantos más. Usted demostró una indiferencia monstruosa hacia la santidad de la vida humana y el dolor y el sufrimiento de otros, agregó. Indicó que liberar a Chapman no solo tendería a mitigar la gravedad de su delito, sino que también pondría en riesgo la seguridad del público porque alguien podría intentar dañarlo impulsado por la ira o deseos de venganza para adquirir una notoriedad similar. Mientras Chapman se presentaba el miércoles ante la Junta de Libertad Condicional, políticos y seguidores del ex Vittel pidieron que no sea liberado durante un mitin en Strawberry Field, el monumento conmemorativo a Lennon en Central Park frente a donde solía vivir. Joe Una Serpman, abogado de Yoko Ono, la viuda del músico, no quiso comentar cuando The Associated Press lo contactó. No se dio a conocer de inmediato una transcripción sobre la audiencia de Libertad Condicional. En audiencias previas, Chapman ha dicho que aún recibe cartas sobre el dolor que provocó y lamenta haber elegido el camino equivocado hacia la fama. Chapman tendrá otra oportunidad de solicitar libertad bajo palabra en agosto de 2020.Más noticias en MSN los 10 álbumes más vendidos, según Industria de EU. Video de expansión Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Encuentran agua congelada en la Luna de acuerdo con el estudio. Los cuerpos de agua se encuentran en las regiones polares del satélite. En el polo norte el hielo está ampliamente extendido y en el polo sur se concentra en los cráteres. Expansión Expansión confundidos por las reformas económicas. Los venezolanos temen más inflación habituados a hablar de millones. Estos venezolanos se enredan al pagar o cobrar bolívares con cinco cerros menos, una lenta adaptación a las reformas que puso en vigor Nicolás Maduro. Expansión Expansión Así se prepara Hawái para el impacto del huracán Lein. Aunque el fenómeno se debilitó un poco la madrugada del miércoles, se espera una fuerza tal que las autoridades han alertado sobre fuertes vientos, gran oleaje y lluvias torrenciales. Expansión Expansión Un cancelar 00137 Configuración desactivado HDHQS De los 10 álbumes más vendidos Según Industria de los 10 álbumes más vendidos Según Industria de los 10 álbumes más vendidos Según Industria de Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Encuentran agua congelada La luna Expansión 040 Confundidos por las reformas económicas Los venezolanos temen más inflación Expansión 122 Así se prepara Hawaii para el impacto del huracán Lane Expansión 122 Baja a 1.5% El estimado de crecimiento económico para América Latina en 2018 Expansión 059 Lo que dice Donald Trump sobre López Obrador Expansión 047 Él es el corredor de Wall Street que dejó las operaciones por escribir Expansión 053 Aunque estas empresas salieran a bolsa Están mayormente en manos De familiares Expansión 1 23 Observadores internacionales validan actuación de línea en las elecciones pasadas Expansión 4 34 Entre batazos AMLO detalla cuáles son sus planes de grandes ligas Expansión 5 18 La polémica portada de Timé con Donald Trump Expansión 031 Guajardo confía en el avance del TICAN Siempre y cuando se incluya a Canadá Expansión 041 Estas son las tres familias más ricas de Asia Expansión 1 21 Estados Unidos y China se aplican nuevos aranceles Expansión 059 Si Trump es sometido a juicio político Todo el mundo sería más pobre Afirma Expansión 050 Hombre ataca con un cuchillo a su madre y a su hermana en Francia Expansión 1 23 Siguiente Exociー ¡Suscríbete al canal!